Y mucha atención porque así estará conformado el nuevo Congreso de la República que tendrá participación de cuatro nariñenses. Se cumplió la primera cita a los colombianos con las urnas, donde se eligieron los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2022-2026 y en el que participaron cerca de 17 millones de ciudadanos. De este total, 16 millones fueron votos válidos y un millón 53.017 sufragios fueron en blanco. Con casi la totalidad de mesas informadas, el Senado en Colombia ya tiene una ruta para saber cómo estará conformada. El Pacto Histórico y el Partido Conservador han alcanzado 16 curules cada uno. Le sigue con 15 curules el Partido Liberal, con 14 curules la coalición Verde Centro Esperanza y el Centro Democrático tienen un lugar en el Legislativo. El Partido Cambio Radical ocupa 11 curules y el Partido de la U obtuvo 10. Las menores votaciones y con menos curules están la coalición Mira y Colombia Justa Libres, con cuatro escaños, y las circunscripciones indígenas, el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, con una curul cada una. Por primera vez en la historia del Congreso de Colombia, los sectores de la izquierda, progresistas y alternativos serán mayoría en el Congreso. Algunos de los candidatos que tienen garantizada una curul en el Congreso por el Pacto Histórico son Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Alexander López, Aida Avella, Roy Barreras, Marta Peralta y Piechu, Iván Cepeda y Pieda Córdoba. Entre tanto, la cuota conservadora al Legislativo, entre otros, están Sammy Mereke, Efraín Cepeda, Germán Blanco, Esperanza Andrade y Nadia Ablel. Asimismo, por el Partido Liberal llegan al Senado Lidio García, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez Amín y Laura Fortich. La cuarta fuerza más votada al Senado, Centro Esperanza llega con el ex jefe negociador de paz Humberto de la Calle, Ariel Ávila, Inti Esprilla, Angélica Lozano, León Freddy Muñoz, entre otros. Y finalmente, el Centro Democrático, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, como los dos aspirantes más votados en los comicios del Senado, Paola Holguín, Paola Valencia, Ciro Ramírez y José Vicente Carreño. De acuerdo con los resultados de la Registraduría, el Pacto Histórico ha recibido un 14,14% de la votación, es decir, obtuvo 2.302.847 votos. El Partido Conservador se llevó el 13,59%, Liberales, 12,74%, la Coalición Centro Esperanza, 12,02%, Centro Democrático, 11,85%, Cambio Radical, 9,87% y el Partido de la U, 9,25%.